Hacemos este análisis en el marco del 30 aniversario del asesinato de Ignacio Yacuría, rector jesuita en El Salvador, y quien se distinguió justo por abrir la universidad como agora pública, un espacio en el que pueda discutirse libre y abiertamente cómo está el país, cuáles son las tendencias políticas y qué es aquello que necesitamos seguir insistiendo para que tengamos mayor bienestar, mayor democracia, mayor justicia. En este contexto entonces vamos a tratar de compartirles algunas interpretaciones sobre lo que hemos vivido en Puebla con esta elección extraordinaria 2019 y que naturalmente viene de un proceso electoral del año pasado, atravesado por la violencia y con una polarización política inédita. Pero lo que podríamos decir en términos generales es que habría que ver en qué sentido se va a reciclar o no la vieja clase política poblana, habría que ver en qué medida hay una nueva clase política, pero sobre todo lo que todos estamos por ver es si estarán a la altura de las circunstancias con los grandes desafíos que tiene Puebla. El proceso electoral no solo fue breve sino costoso. En 60 días los tres candidatos habrían gastado por lo menos. Lo reportado al INE fueron 83.513.839 pesos, rebasando en 27% lo que erogaron los candidatos y la candidata en 2018 en 90 días. Si se ve a mayor detalle, podríamos decir que en 2018 el gasto por candidato por día fue de 134.853 pesos, mientras que este año fue de 463.965 pesos, lo que gastó cada candidato por día. Tratándose de un proceso extraordinario, las cifras no son menores, pues revelan el costo oficial que tienen las elecciones y que es mayor cuando participa solo la tercera parte del padrón. Si dividimos el gasto total de 2018 entre la votación total, el costo del voto por persona el año pasado fue de 20 pesos, mientras que haciendo la misma operación, el costo del voto este año fue de 54 pesos, es decir, 170% más. Como afirmó en días pasados Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, cuidar la democracia es saber que no podemos seguir insultándonos, descalificándonos, injuriándonos, empleando manipulaciones de toda índole para llegar al poder. Todos pierden, primero porque todos perdieron votos, evidentemente los candidatos no entusiasmaron. Además, no hay que olvidar que la elección del año pasado fue una elección en cierto sentido atípica, porque era una elección que entusiasmaba a todos, pero particularmente a la izquierda la entusiasmaba en un sentido histórico de, si no salimos a votar masivamente, nos van a volver a robar la elección. Me parece que es clarísimo un reflejo de desencanto con el proceso electoral, con los candidatos que hubo, con un enorme agotamiento político. Yo concluiría con la enorme necesidad que todos los actores políticos y los partidos políticos tienen que leer con mucho cuidado estos resultados electorales. Y el resultado más importante que hay es la enorme abstención. Esa es una lectura fundamental que le están transmitiendo los partidos políticos, los candidatos a ese electorado que no lo animan a ir a votar.